En acción, el Soulmaster Live En controles, talito, Soulmaster ¡Suscríbete al canal! 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 Llevamos, damos el son de tripial y la montamos, pa' que le mure, unos pocos le damos, el plan sigue, el vacilón sigue, vamos, pa' la disco a gastar, mire, con las pacas llenas y todos los carros así calao, esta noche de nosotros vamos ranqueao, de momento, no para los guardias, dijeron baja la ventana, huela marihuana, señor oficial, con todo el respeto, usted la baja, no ve que vamos pa' la disco a buscar, gata, tengo licencia, tú no tienes una orden de un juez, no nos pueden rebuscar, Dale, estamos en ley, estamos chiles socios, a los cuales ya les ganamos, tenemos los culpitos, a la chambón abajo, a circuito, las gatas están esperando, esta noche es hasta abajo, pa' dale hasta abajo, vamos a hacer completo el bailoteo, que las gatas perreando, estamos esperando, dale hasta abajo, vámonos a chileo, to' el corillo, que la nota esto me la estoy explotando, el gistro, el gistro, gritaban todos los cangris cuando vieron, esa diabla es la disco, moviendo ese gistro hasta el piso, Todo timado le decía el corillo, que dale más, oh, dale más, oh, dale mami, que te está robando el show, dale más, oh, dale más, oh, dale mami, que te está robando el show, castigala, dale un latigazo, ella se está buscando el fuetazo, castigala, dale un latigazo, en la pista te voy a dar, yo pa' el azotazo y pa' el metazo, castigala, dale un latigazo, Con un latigazo, ella se está buscando el fuetazo Castigada, dale un latigazo En la pista tengo a dar yo para el azotazo y para el metazo Con un latigazo No calientes la comida si no te la vas a comer Ya tú no eres una nena más, ya tú eres una mujer Sabes que si me activas tú te tienes que ir a toa Toma, 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 dale mami, vamos a toa Arriba las botellas de Don Pérez y de Mujer Mujer, tres o distro que lo pongan a mover Tú quieres que yo te lo quite, no piches pa' loca Toma, 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 dale mami, vamos a toa Tú tatuas en la espalda en 4T lo quiero ver Y esa pata en la lengua tú sabes usarla bien Mi socio él me quiere que le dé un besito ahora Toma, 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 dale mami, vamos a toa La tiro a la cama, la chica me grita, la chica me pide Dame un latigazo, ella se está buscando el fuetazo Castigala, cojo un latigazo En la pista tengo a dar yo para el azotazo y para el metazo Castigala, dale un latigazo Y cojo un latigazo, ella se está buscando el fuetazo Castigala, dale un latigazo En la pista tengo a dar yo para el azotazo y para el metazo Castigala, cojo un latigazo Are you ready? Yes Are you ready? Yes Recovery Recovery Parlamide Acabe Llegar blam blam Pablo mira acabé de llegar subelo yo, bájalo yo, Pablo ya llego Pablo decidí improvisarte lo que toca música le siento mi arte vengo pero a vagarte si le bullean conmigo blam blam ya tu sabes y Pablo dice Pablo viste que improviso Y a la chica mira mi hermano analizo Que es la chica fina lo que quiere es bailar Que es la chica fina lo que quiere es pegar Que es la chica fina se quiere entretener Que baila el fram 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 también llamo colet Yo si tu no lo bailas no te puedo entender Yo quiero chica fina no chijalgarrete Si tu no lo bailas no lo sabes mover Esa nena baila al cantarle reggae Esa nena mueve al bailar con hombres Si tu no me hagas O me hagas el bocón Recuerda, el underground es para usted Para la chica que le gusta el sex 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 Mano a la chica que le gusta el sex Que le gusta el sexo Por eso diga Báilame mamita otra vez menejate Tu cun cun mamí mami Báilame mamita otra vez menejate Tu cun cun mami mami Báilame mamita otra vez menejate Tu cun cun mami mami Báilame mamita otra vez menejate Tu cun cun mami mami Pensar en que es una cosa que cada día que va hacer y se queda despedida que me hagas dueño de tu piel Amor, amor, amor Que hoy quiera besarte, vida mía, seducir tu intimidad Ven a mi lado, vida mía, haremos todos realizar con amor Amor, amor Primero, a que no brinca le gusta el hostil 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 Váyanla Esta es la hora tienes que favorecer Al cárcel de rapper no te eches a correr Alimenta tus oídos tienes que reconocer Resonar, dominar, reventar es mi meta Esta es la hora tienes que favorecer Al cárcel de rapper no te eches a correr Alimenta tus oídos tienes que reconocer Resonar, dominar, reventar es mi meta Este es bikini número uno de rapper Este es bikini número uno de rapper Este es bikini número uno de rapper Con rapper mi hermano destrozando al enemigo Este bikini numero uno de rapper Este bikini numero uno de rapper Este bikini numero uno de rapper Ahí te valgo para que masque No hace grado grado No hace grado grado 1 2 3 Quieren que el mexicano lo voy a parar Miri, 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 como tengo ahí. Mira cómo empieza en un dos por tres. Miri, 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 al mexicano, míralo, eh, míralo, eh. Miri, al mexicano, no voy a parar. Miri, 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 como tengo ahí. Mira cómo empieza en un dos por tres. Miri, 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 al mexicano, míralo, eh, míralo, eh. Lulugamos, capos, con acento, ye, ye. Eso significa que hay que piensa entender. Poner un musculet y la cosa, ve. Con el análogo, con el análogo, con el análogo. Se se hundió el barco, se ha caído el avión. Dime pa'l como que no, pago ya aquí la gato. Ustedes agotaron las baterías. Dime pa'l como que no, desde que acabó el phone. Check, 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 check. Little, little, two, little, three, little piglets. Four, little, five, little, six, little piglets. Seven, little, eight, little, nine, little piglets. Ten, pego, pig, sweet, con. Yo veo uno, veo doce, o tres cerditos. Cuatro, pego, cinco, pego, cinco, chinitos. Siete, pego, ocho, pego, nueve, pueriquitos. Ten, pego, pig, sweet, con. Ese es Alberto Estalí que le viene a cantar a la guerra. Que le gusta el reggae. Dice así, todo el mundo. No, 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 no. Sí, amor, amor. No se oye. Sí, ya salió. No me lo guardo en Canadá. Sí, ya salió. Come, come, come. Brinca. Te pongo a vacilarla. Brinca. Te pongo a penejarla. Brinca. Te pongo a vacilarla. Brinca. Te pongo a penejarla. Te pongo a penejarla. Pero esto es Styli. Styli, le cansa la girlá. Para que la girlá se veneje muy bien. Okey, Atent. Styli, le cansa la girlá. Para que la girlá se veneje muy bien. Okey, Atent. Styli, Styli, le cansa la mujer. Move tu cuerpo mami porque vengo otra vez. Te cansa el bebé y Alberto también. Move tu cuerpo mami porque ahora es Styli. Le canta a la gala, pa' que la gala se meneje muy bien, ok, así, ok. Hoy me coronaron con la bendición, mi Nua y a la Queen en Dinete, porque no me pudieron tumbar. Todos los que hablaron se tuvieron que callar, no sé qué traería en la Queen, pa' ponerte a mover a la corona en pertenencia, porque soy la primera. Dile a tu vecina que lo mueva ahora, y B. Queen me llama, mira a la abusadora, solo yo dejo que el barrio escuche mi canción otra vez, la Queen. Hoy gatito baila y ala y B. Queen cantaba, se quemonemos más patinero, one, two, danza. Dime y maldimo que la Queen ya te cojo, comina vaca, vaca, mofa y con esta fonte sola. Somos raperos pero no delincuentes, oportunidad para el adolescente. En pie de guerra la Queen viene a la frente, para demostrárselo a toda la gente. Quiero que no nos juzguen por vestirnos así, por usar una pantalla y tener esta en. En defensa vengo yo del derecho del rapero, ya que nos juzgan nos ponen un sello. Yo como la Queen quiero hablar claramente, somos raperos pero no delincuentes. En el bebé, baby Queen, tengo autoridad para decidir. Me querido ser un competidor, que me coronaron con la bendición. Oh yes, ella es mi chica de la voz sensual, una romántica llamada. Que penetra mi corazón y me no me hace enamorar. Confía conmigo, confía conmigo, one more time. Oh yes, ella es mi chica de la voz sensual, la que me llama por teléfono. Oh, y me hablas de amor cuando me voy a acostar. Confía conmigo, confía conmigo, one more time. Hello, te habla Big Boy mi amor. Hello, empecemos con esta conversación. Hello, solo hablaremos tú y yo. Hello, te prestaré mucha atención. Cada vez que tú me hablas se me paren los pelos. Me da el escalofrío, sí, me despelo. Toda la noche pensando en esa voz tan suave. Cada palabra que me dices me pone bien grave. Bueno, all right, this is Tito back with D-D-D-D production again one more time. Coming different this time, saying, hey, great, sparkle of dust. No hear this. All right, when you get me hot this era, where them a go to, if you hold me. When you get me wicked this era, not even what I can't hold me. When you get me, tengo a cabal, tengo a cabal, tengo a cabal, ya de su vida. Y los cantantes van a morir, morir, quiero que vengan a buscarme a mí. Tengo mi fregón y mi cañones aquí, porque yo soy llamado y muy original. Y preparado para que quiera tratar, quiero que vengan. Estoy listo para matar, este año yo vengo a cavara. Con todos los cantantes que quieren tratar, yo tengo una licencia especial para matar. Yo vengo a esa cavara y nadie puede llamarme. Señores, yo vengo a destruir y no pueden controlarme. Señores, venga. Yo, yo, ese es Alberto Stally para la girl, el DJ Gordi representando. Escucha esto y dice así. Dice, bien criminal, bien criminal, el DJ Gordi y Alberto Stahl. Bien criminal, bien criminal, el DJ Gordi y Alberto Stahl. Yes, yes, hoy es hoy, DJ Gordi. Y en la conferencia venimos a cavar, como un paño venimos a disparar. Este año no me voy a quitar, nunca pienso que me olvido de la gana. Es para que entiendas y necesitas un piano. Bien criminal, bien criminal, el DJ Gordi y Alberto Stahl. Bien criminal, bien criminal, el DJ Gordi y Alberto Stahl. El DJ es reggaeton, y dice. Tírala, tírala, tírala. Tírala, tírala. Dice, dice, dice. Dice, dice. DJ Fatone. Abre, no seas mala, abre No seas mala, abre Tengo el don, mente y fuerza para crear El don, en sabiduría mental El don, para la nación hacer temblar Y a Dios le doy gracias por dármelo Tengo el don, mente y fuerza para crear El don, en sabiduría mental El don, para la nación hacer temblar Y a Dios le doy gracias por dármelo Escúchame, escúchame, escúchame Mira como vengo yo, 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 yo soy amigo De todo, de todo, de la nación Mire, pero lo que tengo aquí Una fórmula, fórmula que te voy a dar a ti, ti, ti Soy caballeroso, no reposo y a ti te doy gozo Soy peligroso, pero sí tengo fuerza de oso Todas las nenas se empezaron a moverse Sin este a su novio, entonces yo tengo suerte Tengo la botella, es que tengo la copa que vamos a brindar Por el amor y por la humanidad Vivo feliz, soy G-City, junto a M-Tining Todos los nuevos nuevos que traigo, traigo que dice así Yo tengo el don, este y fuerte para crear El don, esa pezoría mental El don, para la nación hacerte hablar Y a Dios, gracias por dármelo Tengo el don, este y fuerte para crear El don, esa pezoría mental El don, para la nación hacerte hablar Y a Dios, gracias por dar Yo, 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 pabrica nena, lo que te pido es acción, 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 acción Que le gusten sec, que le gusten sec, que le gusten sec Yo, pabrica nena, lo que te pido es acción, 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 acción Que le gusten sec, que le gusten sec, que le gusten sec Yo, pabrica nena, lo que te pido es acción, 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 acción Que le gusten sec, que le gusten sec, que le gusten sec DJ Nelson y Alberto Star Me toca layar con tremendo star Si te gusta menear, pues no te detengas Este año vengo acabando Vengo acabando Vengo acabando Vengo acabando Vengo acabando Vengo acabando Voy a implantar un nuevo estilo para que tu puedas bailar Que tu puedas bailar El monstruo llegó Tu tiempo pasó Tu fin ya llegó Tu fin ya llegó cuando oíste mi gozo El monstruo llegó Tu tiempo pasó Tu fin ya llegó El monstruo entra en acción Ya me estás cansando tu guille de maleante Y tú sabes bien que eres solo para cantar No, 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 que no puedes competir No, porque tienes muy poca destreza y estilo A tu caja Dile a tu favorito que yo te robe A ver quien de ellos te va a defender Dile que es Yamaki y te brinda No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Es que quiero sentirme contigo fine Y tus canines que me dejan blind, very fine Vacidón, yo quiero mine Quiero que me peguen super fine Es que quiero sentirme contigo fine Y tus canines que me dejan blind, very fine So I'll call you Alerta, pendiente Pecamarón que se desme se lo lleva a la corriente Alerta, pendiente Pecamarón que se desme se lo lleva a la corriente Alerta, pendiente Pecamarón que se desme se lo lleva a la corriente Alerta, pendiente Pecamarón que se desme se le vuelan a la corriente No me hago responsable de lo que pase No me hago responsable de lo que pase No hay competencia So Pecamarón que se desme se dice pa' que beijo a mi A ver que se va a tejer por conmigo No se juega a ver pirata, rata, rata Mira chico canta, 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 canta Ya de ba, ya de ba, ya de ba No puedes parar Oh, yeah, que Baby Rat ya llegó, Aaron, no, que despertó el terror Oh, yeah, que Baby Rat ya llegó, Aaron, no, que despertó el terror Te fuiste de un boca, te comiste mi pecado, caíste en mi carril, no serás perdonado Si tienes miedo, levanto el corillo Esa es tu guerra, no es mi guerra Y si me tiran, pues son ignorantes No tienes estilo, sino tirándole a alguien Y si me tiran, pues son ignorantes No tienes estilo, sino tirándole a alguien Ay, la competencia se quedó bien atrás Baby Rat ya volvió a matar Los criticones, ¿a dónde es que están? Ay, ay, ay Ay, la competencia se quedó bien atrás Mira, gringo volvió a matar Y todas ellas le empezaron a... ¡Tú hay corrillo! Blan, blan, blan yo le doy Blan, blan, blan yo le doy Blan, blan, blan yo le doy A que se meta conmigo muerte le doy Blan, blan, blan yo le doy A que se meta conmigo muerte le doy Blan, blan, blan yo le doy A que se meta conmigo muerte le doy Blan, 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 blan Para toda esa chica, que ya sabe que está en la pista Ahora mismo que piensa cantar baby Raza No hay lia, no hay lia Que buscar un hombre que tenga mi estilo Que haga que la chica mueva su ombligo Pero no hay, no hay ninguno Como yo Me busca un hombre que tenga mi estilo Que haga que la chica mueva su obrigo Pero no hay, no hay ninguno Uno, 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 uno Y yo Y yo Yo tengo, fucking, 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 fucking stop Yo tengo, fucking, 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 fucking stop Bádaté mi ki al que ya Miguel va a empezar Bádaté mi ki al que ya Miguel va a empezar Miguel pueden pasar, que cuando Miguelito canta tú no y yo voy a ir a ver algo nuevo de la vieja era play y yo voy a ir a ver para los enemigos que es lo que hay para darle muerte a todo enemigo para los enemigos que es lo que hay para quemar nunca ha jugado conmigo para los enemigos que es lo que hay para darle muerte a todo enemigo para los enemigos que es lo que hay para quemar nunca ha jugado conmigo oye la sin con Bowden Bow como le gusta esa girl con Bowden Bow como le gusta esa girl con Bowden Bow como le gusta esa girl Chula, soy el dueño de las gurdies, soy el nene de las nenas, soy el macho de las gurdies, soy el papi de las ladies, el que canta, baila, danza, el que sudi no se cansa, el que no se cansa, el que no se cansa, sudi danza, baila y también canta, porque me baila esta sexy, si yo no les mago money, yo les susto de mi jorna, porque son mis goodies babies, su cuerpo es el mas amazing, mucho mas que Cindy Buffer, son bien lindas y son pretty, soy querido, nene de las gurdies, las espero en el parking, botado en el Mercedes, ellas saben que mis debilidades son las mujeres, las meten en los hoteles, les doy mil de placeres, les doy lo que me piden, yo les doy lo que ellas quieren, me las llevo para la disco, las llevo para los parties, me las llevo para San Juan y las monto en el Ferrari, al otro día para la playa, después para la vecina, cuando entre en la marquesina, voy para el cuarto con mi mami, una Braxton, una Millie, otra como Cindy Buffer, una como la Thalía y otra como la Paulina, y el toma y después haciendo lo que quiero, yo no hago lo que tú digas, hago lo que yo prefiero, pa' que Canto me guillo y no cojo por el, 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 canto me guillo Que te vengo a cantar, sé que te va a gustar, nena Mirar, no es más canta, con más de superstar Te la viene a tirar, nena, girl Recuerdo una punto cuarenta, tengo una punto cuarenta Tengo una punto cuarenta, tengo una punto cuarenta Tengo una punto cuarenta, tengo una punto cuarenta Tengo una punto cuarenta, tengo una punto cuarenta Ella me dice que yo soy un atropido Dile a tu vecina que lo mueva ahora Que te viste pa' y pipí Dile a tu vecina que lo mueva ahora Dile a tu vecina que lo mueva ahora Dile a tu vecina que lo mueva ahora Que no me pertenece porque soy la primera Dile a tu vecina que lo mueva ahora Y aquí harán tumbar, me la digo, mira, no, 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 no Y aquí harán tumbar, me la digo, mira, no, 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 no Que no van a poder Ya llegó Baby Rasta, el demente, el que vuelve y te ataca Ven, no va con el bebé, que le canta reggae A la gente que no quiere este gacha Ese Baby Rasta la canta con esa Una vez más, vengo atacando Este año, de quien eso pone el mando Milen de hombres morirán este año En mis manos lo quemaré haciendo daño Lírica potente pa' todos ellos Quieren guerra, pero yo me molesto Este es Baby Rasta Así que corre y avanza porque vengo a matarla Tenga, todo el mundo baila reggaetó 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 Llama, 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 ニcky vamos a ver ニcky vamos a ver venga legal a accion ニcky vamos a ver Vetachete magicad Quiero mas Vima Quiero mas Vima ¿Qué se va a di? ¿Qué se va a di? La que se va a di ¿Qué se va a di? Levanta la mano Estoy loco con tu cuerpo Te junto el sexo Te junto el sexo So do, po, po, po Porque blague este nombre Escucha todoativesuf Bobarde, cobarde, 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 co, ¿Qué significa Undertaker? Un payaso disfrazado de maleante. Oye, Black Gila, Black Gila. Líquida. Pa' el enemigo hay garrillo. Pa' el enemigo hay muerte. Muerte. Pa' el enemigo hay garrillo. Pa' el enemigo hay muerte. Cóbanle suave, muchachos. Le tiramos mucho y todos bien estamos vivos. Otra vez. Eres que me pasen a mano. Y esa lucha única que acá está fronteando. Si es por saqueo también lo tenemos. Si es por babilla también la tenemos. Agen. Yo no vivo en casa de nadie. En acción. El Soulmaster Live.